Y si es que nos basamos en la hora que él llevó esta primera parte, suponemos que podría extenderse hasta el mediodía. Hasta nuevamente, Fernanda. Asimismo, compañeros, octavo punto ya a ser analizado de las 15 acusaciones presentadas por los concejales. Habla Juan Sanabria, jefe de prensa del municipio. Como por ejemplo las campañas de prevención del dengue, como por ejemplo avisos de vencimiento de impuestos. Tenemos una campaña actual que se está publicando en el canal C9N, que es la campaña Ciudad del Este Te Quiero Limpia, que es donde inclusive damos el número de teléfono para denuncias de vertederos clandestinos. Y todas esas publicaciones están plenamente justificadas en este año, por ejemplo, desde el mes de julio, que fue el mes en el que se aprobó la realización de este servicio. También cabe aclarar que en relación al costo, ellos hablan de un monto un poco exagerado, pero me imagino que habrán contado todos los acuerdos que se hicieron, inclusive antes de nuestra presencia en la municipalidad, porque yo estoy en el cargo hace seis años, y un poco más de la mitad de lo que está establecido en esa denuncia es lo que yo puedo responder en esta jornada, que es lo que hemos firmado ya en los diferentes llamados. Aclarar que son llamados a licitación hechos a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que tenemos inclusive en el año 2013 una auditoría de la Contraloría General de la República que ha aprobado ese sistema de licitación. Si tal nombre de la empresa no tengo mucho que decir, porque en realidad las empresas van convirtiendo y van ganando la que presenta la mejor oferta, y en algunos casos se ha presentado solamente una empresa. Este año, por ejemplo, se han presentado dos. La empresa Frontera de Producción es la empresa Shine Group, que es la del señor Domingo Coronel, que ha presentado una oferta casi igual en materia de costos, lo que nos hace suponer a nosotros que nuestros costos son los correctos, porque si dos empresas presentan costos similares es porque realmente nuestro trabajo, nuestro estudio previo de costos con los medios ha sido correcto. Y en ese sentido, la empresa ganadora ha ganado porque una de las empresas no ha presentado dos documentaciones que eran eliminatorias dentro del presupuesto, dentro del llamado a licitación. En ese sentido, también quiero aclarar que los costos pagados en medios de comunicación, como el caso del canal CN9, que es el que nos ha proveído el mejor precio, es de 10% lo que ellos cobran a nivel comercial. Por darle un ejemplo, en el horario de 12 a 13 horas del noticiero país de ese canal de televisión, el costo por segundo es de 121 mil guaraníes. La municipalidad, a través de la empresa Frontera y de la productora que establece ese trabajo, ha logrado pagar apenas entre 12 a 15 mil guaraníes el segundo para la publicación de estos avisos. O sea, estamos hablando de un ahorro de aproximadamente el 90%. En el caso de la publicación de las ordenanzas y resoluciones, tenemos un promedio en los últimos cinco meses de tres a cuatro resoluciones y ordenanzas y comunicados y avisos institucionales, como por ejemplo, avisos para que el contribuyente evite gestores para no ser estafado, o comunicación sobre mingas ambientales, de qué fecha se va a hacer en qué lugar. Y todos esos avisos tienen un promedio de precios, según establecido por el periódico que nos da la oferta más baja, que es lo que generalmente se busca en estos casos, de 1.300.000 guaraníes por aviso. Sin embargo, si uno hace la cuenta de lo que deberíamos pagar por ese servicio, estaríamos llegando a los 150 millones al mes. Sin embargo, estamos pagando apenas 35 millones. ¿Por qué? Porque al ser de interés público y al tener una periodicidad en la publicación, los medios hacen descuentos importantes en referencia a estas publicaciones. Con relación a que no se tienen registros, bueno, les invito a todos a que hoy observen, por ejemplo, en un horario, el noticiero de C9N, van a ver tres veces el aviso de combate al dengue, de la limpieza de la ciudad, como así también un aviso sobre paradas obligatorias de buses, que estamos informando a la ciudadanía justamente para que se tenga una idea de cómo se está trabajando en el sentido del transporte público en la ciudad. También hay que aclarar que dentro de este presupuesto se incluye la publicación de los diferentes llamados a licitación que también pasan por el Departamento de Prensa, que tenemos un promedio de 50 por lo menos por año en materia de licitaciones, y cada uno tendría un costo cercano a los 2 millones, a 2 millones 500 según la tasa del diario también, con menor costo que es el que estamos utilizando dentro de los de circulación nacional, que es el diario La Nación, por una cuestión de costos. Tenemos ABC Color, que tiene un costo aproximadamente el triple, tenemos Última Hora, que cuesta un poco más, y tenemos La Nación, que es el que estamos utilizando porque es el otro, el diario de circulación nacional, con la tirada necesaria y con el precio más bajo. O sea, en todos los casos estamos pagando los precios más bajos requeridos por los medios de prensa en base a nuestras necesidades. Juan Sanabria, jefe de prensa, hablando también sobre el octavo punto, que es parte también de la acusación. Hablamos de una contratación a la empresa Frontera Producciones para publicidad institucional, en este caso, de lo que es el municipio. Escuchamos una nueva consulta de Sebastián Villare. Eso seguramente van a tener, es menos complicado, y eso ya afecta más o menos un tercio del contrato, y viendo acá son como trescientas y pico publicaciones, 200 luego son esas pequeñas que dicen publicaciones en periodos por día. Lo que está aclarando, señor diputado, es la planilla de la licitación, claro. Claro, mínimo y máximo. Si se publicará la misma cantidad, puede ser un poco menos, en realidad. Pero dependiendo de lo que se tenga, claro. Totalmente de acuerdo, del mínimo al máximo. Entonces, para no hablar de todo, por ejemplo, específicamente el del 2017 que ya terminó, sino solamente la ha escrito. Entonces ya va a ser como una muestra, sin estar entrando a lo que es radio o tele. Las copias de las respectivas órganes de pago con las copias de las publicaciones que están anexadas justamente en la órgana de pago. Sin duda. Si hay algún pedido de informe, lo hacemos... ¿Y será ahora? Sí, será ahora. Este año nuestra inversión es de 1.300 millones aproximadamente. Comparativamente no podríamos nosotros comparar eso con un municipio pequeño, por ejemplo, que evidentemente tiene un presupuesto menor. Comparando con el de Asunción, que sería más o menos del mismo nivel. Estamos hablando de... Bueno, son más chicos, pero Asunción tiene un presupuesto cercano. Este año creo que a 3.000 millones. También vemos que instituciones como Copaco han hecho por 3.200 millones este año. La Senatura, 8.000. Bueno, Senatura seguramente por algunas divulgaciones en el exterior. Pero ese más o menos es el promedio que se ejecuta en las diferentes instituciones. Tenemos el MOPC por cerca de 1.300 también millones este año, por lo menos en una licitación que hemos visto. La diferencia está en que muchas instituciones hacen varias licitaciones. Entonces, se debería estar sumando durante el año. Nosotros hacemos simplemente una por año y con la salvedad de que también tenemos por obligación la necesidad de publicar las ordenanzas y resoluciones de la Municipalidad de Ciudad del Este por ley, por la ley orgánica municipal. Muchas gracias. Palabras de Juan Sanabria, jefe de prensa del municipio. Van avanzando ahora ya para el noveno punto. Habla nuevamente el asesor jurídico Cristian Cabral. ¿Qué es lo que la Junta Municipal entiende por falta de evidencia de interés común de ciudadanos? La señora Intendente y el equipo de prensa también entiende que las cuestiones que interesan a la ciudadanía, estamos hablando de cuestiones publicitarias honestas, lastimosamente no entendemos cuál sería el concepto de los acusadores para hablar de que es una cuestión de interés como para que valga para los ciudadanos. En otro punto, señor presidente, aclarar de que estas licitaciones fueron realizadas en base a la ley 2051 controlada por la Dirección General de Contrataciones Públicas, aprobadas por la Junta Municipal que hoy en día es la acusadora. Solamente para aclarar eso, señor presidente. Muchas gracias. Profesor jurídico, nuevamente ahora avanza, noveno punto ya mejor dicho, habla nuevamente el diputado. El balance general no refleja la deuda real de la Municipalidad de Ciudad del Este. Esa es la cuestión de que mencionan de que no todas las deudas se ven reflejadas en el balance de la Municipalidad, señora Intendente. Una cuestión técnica. Sí, una cuestión técnica. Voy a hablar un chiquito sobre eso y después te voy a pasar la palabra al licenciado David Espínola. Bueno, esto también rechazamos rotundamente, de verdad es totalmente falsa dicha denuncia. La institución municipal ha cumplido con lo establecido en las órdenes judiciales de incluir, es decir, están hablando de que no hemos incluido lo que está establecido a través de las órdenes judiciales de los montos en el presupuesto municipal, el cual es remitido anualmente a la Junta Municipal para su aprobación. Eso me gustaría que explique el licenciado David Espínola sobre lo que son los pasivos contingentes y los activos contingentes también y por qué dicen de que no refleja lo que realmente representa el balance general de la Municipalidad de Ciudad del Este, los montos. Quiero que explique incluso con el tema de las facturas y todo eso. Habla nuevamente David Espínola, asesor jurídico, mejor dicho, financiero en este caso. Rechazamos, como dice la Intendenta, la denuncia de que no refleja la deuda real, por así decirte, de la Municipalidad. Tenemos entendido que se refieren a las deudas ocasionadas en juicios que se encuentran vigentes. Una de las normas internacionales de contabilidad, la número 37, establece las provisiones de pasivos contingentes y activos contingentes, en la cual habla de que toda obligación posible es surgida a raíz de sucesos pasados cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir, y en caso contrario, si no llegan a ocurrir, uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la empresa. Para clarificar o dar un ejemplo con relación al tema de estos pasivos contingentes y activos contingentes, podríamos decir que los contratos, deberíamos estar registrando los contratos de obras como deudas del municipio cuando que todavía no se realizó la obra y todavía no se ha certificado o facturado, tal como requiere el Ministerio de Hacienda realizar ese procedimiento, que cuando una obra recién esté certificada o facturada, se puede registrar como una deuda del municipio transitoria hasta que se pague, ¿verdad? La misma cosa que una... Sí, es que en un contrato que haya firmado la municipalidad para la prestación de un bien o un servicio y la empresa no me haya presentado aún la factura correspondiente, entonces yo no puedo todavía registrar como una deuda, ¿verdad? Entonces ocurren en este caso los temas judiciales, las denuncias judiciales que tenemos en contra, lo cual están totalmente registrados en una cuenta de orden del balance e insertas en el presupuesto municipal de la institución conforme a las órdenes judiciales que hemos recibido, ¿verdad? Todas esas deudas están... Suponemos que se refiere a esa deuda los concejales municipales, ¿verdad? Para aclarar más que está dentro del presupuesto municipal, está remitido a la Junta Municipal para que ellos aprueben ese presupuesto y se encuentren registrados en nuestras cuentas de orden del balance general. Y una vez que podamos hacer, una vez que se acercan los acreedores de esa deuda llegando a un acuerdo con la municipalidad en la forma de pago, ahí estando dentro del presupuesto, ahí se inserta como una deuda de la municipalidad, ¿verdad? Pero se encuentran registrados en nuestro sistema contable, en la cuenta de orden y también en el presupuesto general de la institución para cuando ocurra el hecho pueda llegar a un acuerdo con los deudores y establecer las formas de pago e incluir en ese momento como una deuda real de la municipalidad. Como le mencioné, si es que yo tengo un contrato con una empresa para la prestación de un bien y el bien no me entregan y no me presentan tampoco la factura, yo no puedo considerar como una deuda de la municipalidad todavía hasta que tenga todas las documentaciones que puedan justificar esa deuda. Por ese motivo es que esa deuda no se encuentra en el balance general de la institución, pero sí en nuestro estado contable financiero y en una cuenta de orden transitoria para así poder realizar y cumplir con esa obligación en un momento dado. Palabras de David Espina, el asesor financiero, sobre el punto número 9. Continúa ahora ya al décimo... Presuntas irregularidades en la administración de los recursos. Hace alusión, dice, no pago de servicios personales, sueldos, jornales, dieta, en tiempo y forma. Señora Intendente. Este es mi punto preferido. Es mi punto preferido. Déjenme, voy a, como mujer por lo menos voy a disfrutar de poder decir una vez más. Creo que la municipalidad de Ciudad del Este ya es por muchos políticos a nivel nacional, evidentemente. Siempre dicen de que no pagamos salarios. Y es increíble como nosotros tendemos tanta suerte entonces si no pagamos salarios de que la gente tenga que trabajar gratis. Creo que vivimos en un país libre y ojalá podamos seguir viviendo en un Estado de Derecho. Ojalá no se vea lesionado aún el Estado de Derecho. Que desde hoy en día creo que estamos viviendo un poco, iniciando a vivir un poco en una anarquía. Es lo que a mí me toca vivir como paraguaya, ¿verdad? Ya que he luchado bastante también en mi época de juventud para vivir en democracia, para poder decir lo que pienso y escuchar lo que no quiero también, ¿verdad? Bueno, ahora este punto es algo fantástico. Están hablando de que yo no he transferido o no he pagado salario. Para empezar, tenemos una política de trabajo y la política de trabajo y de pago de esta intendente municipal es empezar por los obreros. Siempre digo que todos los trabajos son muy difíciles. Pero el trabajo del obrero realmente y del intendente que le acompaña al obrero en la calle y ve que Ciudad del Este, por sobre todas las cosas, es una ciudad comercial, una ciudad que se despierta a las 3 de la mañana y que deja mucho de residuo. Por ejemplo, vemos cómo los obreros trabajan y se esfuerzan. Entonces, para nosotros, el primero que tiene derecho a cobrar, o evidentemente que todos tienen que cobrar en el mismo tiempo, pero según la disponibilidad, siempre y siempre van a cobrar primero ellos. Y quiero decirle nomás que los últimos a cobrar serán tanto directores como concejales municipales del municipio de Ciudad del Este. Entonces, esto queda como prueba. Quiero que ustedes observen acá, presidente, son los salarios de los concejales municipales del mes de octubre de 2018. Mal podría yo dejar de haberle pagado a los obreros cuando ya le pagué a los concejales en el mes de octubre de 2018. Hoy estamos el 15 de noviembre de 2018. Quiero saber quién miente. ¿Miento yo o mienten los concejales? Acá tengo. Todos firmaron en el vientre. Y no lo pagué ayer para venir hoy acá a cumplir con mi obligación de hacer un descargo que me ha solicitado la Honorable Cámara de Diputados. Entonces, tiene la fecha de pago, les voy a dejar acá, la fecha de pago. Es decir, que no pagué ayer, no pagué el 14 de noviembre. Se ha pagado, creo que la semana pasada, el salario de... Pero esto lo voy a dejar para el presidente, para que quede constancia. Está aclarado, es solamente solicitarnos nuestras planillas de pago y ya tendrán. Tenemos un presupuesto anual de pago de salario y lo vamos cumpliendo sin ningún inconveniente. ¿Alguna consulta, algún miembro? Hace otra consulta más también el diputado Sebastián Villarejo en base a los pagos de salarios. Décimo punto en este caso también de acusación. Si alguna vez existió una mora de hasta cinco meses con los concejales y presumiendo en base a lo que usted dice con los concejales, directores y presumo que intendentes de igual manera cobran al mismo tiempo que directores y concejales. Entonces, si alguna vez existió una mora de cinco meses como ellos manifiestan. Si alguna vez existió... Si alguna vez existió una mora de cinco meses, hace como tiempo. Cinco meses de retraso en los pagos. Ahora, en este periodo, tenemos que saber en qué periodo, a qué se refieren. Pero de todas maneras podemos responderlo por este periodo. Con relación a este periodo... Habla David Espinoza. Ni los concejales, ni mucho menos los funcionarios llegaron a tener ese periodo. Los funcionarios, máximo un retraso de 20 días en el cobro de sus salarios. Y los concejales, el máximo que llegó fue dos, tres meses de retraso. Pero era porque no presentaron una recomendación esta periodo. También, para aclarar también ese punto, ellos tienen que presentar a la Dirección de Recursos Humanos el listado o la planilla de asistencia y la justificación por resolución de sus ausencias para poder realizar la Dirección de Recursos Humanos, la planilla correspondiente para que cobren. Porque, como todos saben, la dieta se paga por sesiones asistidas, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad de los concejales o por lo menos de la Secretaría de los concejales presentar esa documentación a la Dirección de Recursos Humanos para que puedan hacer la planilla de liquidación y pueda acercar a la Dirección de Administración y Finanzas para realizar el pago correspondiente. Presumo que este retraso, entonces, no existió con los directores porque acercaron sus planillas en tiempo y forma. Los directores registran su planilla todos los días. Entonces, solo los concejales tuvieron el retraso de tres meses. Por su... Por no presentar su documento como tiene que ser, ¿verdad? Como la institución, nosotros tenemos la política... Ahora, al mismo tiempo, ¿no, Mike? Pero no guardamos relación con el tema de los concejales, ¿verdad? Sí, sí. Los... Yo te pido ver el cambio y...